Bueno gente, ganó Argentino Juniors, ganó el bicho de la paternal en la última jugada del partido una victoria agónica del bicho que está en octavo de final de la Copa Libertadores de América en un partido donde no le salieron las cosas al equipo de Milito, le costó muchísimo más teniendo en cuenta las debilidades que mostraba a priori el conjunto uruguayo de Liverpool porque ha demostrado a lo largo de esta Copa Libertadores de ser un equipo voluntarioso pero salvo un par de jugadores, salvo Betancourt y hasta ahí, no tiene jerarquía el equipo uruguayo y Argentinos tenía la responsabilidad de ganar este partido y de sacarlo adelante y de quedar bien perfilado inclusive para ser primero del grupo, le costó muchísimo comienzo del partido, primer tiempo, mucha posesión del bicho, pocas chances de gol un partido que se daba fastidioso, bien del estilo aburrido de los profetas de Guardiola mucha lateralización, muchísima posesión, pero esa posesión que no lastima, nada distinto ninguna gambeta, ninguna pared hacia adelante, nada que pudiera romper la defensa del Liverpool hasta que a partir de los 30-35 minutos sí se fue acomodando un poco más el bicho fue encontrando algunos espacios, algunos pases de calidad profundos que generan algo distinto y ahí sí un poco empezó a temblar la defensa del conjunto uruguayo tuvo a los 35 minutos una linda tijera de Ábalos que rechazó la defensa después una pelota genial que Dirito Rodríguez le tapa a Metílicas y en el borde del área chica Argentino sí sobre el final del primer tiempo tuvo alguna que otra situación pero la mejor, la mejor fue de Liverpool la mejor fue de Liverpool porque en la primera situación que tuvo generó una gran atajada de Alexis Martín Arias en la última jugada del primer tiempo que pudo haber cambiado el partido pero insisto, Argentino debía tener más del 70% de posesión generó dos chances de gol contra una muy clara que generó Liverpool poquito, poquito para el buen juego que en general profesa el argentino de Milito con Redondo, Moyano, Montiel, Mictilli, Ábalos le costó el partido a varios jugadores también un buen producto de un buen trabajo defensivo del Liverpool con una línea de cinco, con tres volantes muy bien cerraditos y muy concentrados también que no haya podido entrar fácil Argentinos tiene mérito en el conjunto uruguayo que se iba a poner en ventaja porque una jugada aislada un córner, pelota parada mano de Villalba después de un remate de Meli es penal, la mano está muy estirada bloquea de hecho el remate entonces no hay mucho que discutir bloqueó el remate del ex jugador de Colón, de Boca y penal para Liverpool cuando había tenido solo esa situación que les nombré al final del primer tiempo lo patea muy bien Betancourt el cabanito como le dicen mamita pero bueno, pateó muy bien fuerte, cruzado, esquinado casi al ras del piso casi imposible para el arquero y uno a cero Liverpool y ahí Argentinos empezó a temblar porque esa derrota lo complicaba realmente en el grupo ponía en riesgo la clasificación porque además Argentinos cierra el grupo con el partido yo creo más difícil que es en la altura de Ecuador contra Independiente del Valle ahí tuvo momentos de nerviosismo tuvo que meter cambios Milito se lo notaba ido del partido al equipo nervioso, enojado entró Verón, entró Heredia y no terminaban de enganchar no terminaban de enganchar poquito de Verón Heredia estaba ahí medio perdido pero tocado por la varita mágica porque en un remate que era malo de Metili de compromiso le rebota la pelota a Heredia se desvía y se mete mansita pegadita al palo de Bustos Rodríguez que iba para el otro lado nada pudo ser y empató a Argentinos con mucha fortuna porque era el peor momento del bicho en el partido pudo haber merecido un gol en el primer tiempo pero no en ese momento del segundo tiempo donde iba por inercia pero estaba confundido estaba para el golpe más allá de eso tuvo una situación o sea fue a buscar siguió yendo a buscar a Argentinos pero por inercia no tanto con buen fuego por la responsabilidad de saber que era local de que si bien el empate le servía porque matemáticamente se aseguraba la clasificación la responsabilidad de salir a ganar el partido de salir a buscar se dio una jugada polémica donde después de un centro de Montiel se llegan puestos un jugador de Argentinos Junior pudo haber sido penal a mí igualmente esas jugadas donde patea el jugador de Argentinos y después lo patea el jugador contra el jugador del Liverpool no soy muy fan de cobrar penales cuando te patean o te golpean después de que vos pateaste la pelota después de que vos pateaste al arco no se cobran es verdad hay algunos que se cobran son criterios subjetivos dependiendo del árbitro que te toca y dependiendo más que nada de quién está en el VAR y de cómo muñequean también con el VAR porque esa es la realidad no lo cobraron no llamó el VAR situaciones que puede pasar pero Argentinos iba a buscar la pelota llegaba o se aproximaba no había situaciones muy claras de gol pero con prepotencia lo iba a buscar a Liverpool que atacaba muy de vez en cuando ya en el segundo tiempo fueron muy pocas las aproximaciones en los últimos minutos del equipo uruguayo pero la suerte le sonrió al equipo de Milito en la última jugada del partido más allá de haber tenido la iniciativa y de tener la obligación un córner perdido tan perdido como el córner donde se puso donde se generó el penal que se puso en vendaja a Liverpool tiran el córner un cabezazo que le queda justo a Villalba que había hecho el penal casi que le rebota la pelota o de fines de primera no se llega a ver muy bien la realidad es que mete el 2 a 1 se redime el capitán el capitán de Torren pero bueno el jugador de Argentinos Dios mío la hora ya el jugador de Argentinos mete el 2 a 1 el gol de la victoria para asegurar la clasificación octavo de final y tener buenas perspectivas para llegar al primer puesto porque ahora Argentinos si queda bien paradito puntero del grupo con un empate en Ecuador termina clasifica primero entonces ya las perspectivas son otras y dejan a Corinthians a Liverpool para jugar el partido que a ver quién va a la sudamericana y quién se queda fuera de todo me parece que Argentinos no tuvo el mejor partido no no se encontró no lo vi bien a Redondo no lo vi bien a Cabrera a Ábalos también le costó cierto que está volviendo a la elección bueno Redondo está también volviendo de lo que fue el Mundial Sub-20 pero ganó y a veces en la Copa Libertadores más allá de todas las dificultades el resultado es lo que más vale más cuando lo que es la idea de juego ya la tenés desarrollada o sea este argentino vos sabés cómo juega y no creo que un partido flojo de local le haga cambiar las maneras más aún cuando consigue el primer objetivo Argentinos Juniors que como en el 2021 nuevamente clasifica primero de grupo y nuevamente se mete en los octavos de final veremos si puede sostener ese primer lugar en el grupo contra Independiente del Valle y si tiene suerte en el sorteo después quien te dice que Argentinos no pueda tener cierto protagonismo en esta Libertadores por ahí esta clasificación octavo lo tienta Iniesta para venir y se cae todo y festejamos y tendríamos una figura de súper renombre en el fútbol argentino ojalá ojalá se dé si les gusta este contenido suscríbanse le like comenten qué les pareció el partido cómo lo ven argentinos de cara primero al partido contra Independiente del Valle que va a ser una muy linda prueba y después de cara a los octavos de final los leo debatimos en los comentarios y como siempre digo muchísimas gracias y hasta la próxima chau chau